Sí, presidente, gracias, colegas, compañeras, compañeros. Por supuesto que para Movimiento Ciudadano no podía pasar inadvertido el tema de la sesión del 28 de abril y el tema del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, que hay que decirlo, así como fue una página de oprobio, de vergüenza, para las instituciones, para el Poder Legislativo, para el Senado Mexicano, también es una página de dignidad de muchas senadoras y de muchos senadores que la semana pasada dieron un testimonio de lucha, de valor cívico y que impidieron que al menos en este salón de plenos, en este recinto parlamentario, fuera vulnerada la Constitución y se atropellara la división de poderes. Es muy importante que en el país haya resistencia, que en el país haya apego a la legalidad y una defensa inquebrantable de la Constitución. Se ha hablado aquí, por ejemplo, de la importancia que tiene dentro de la nueva ley minera la consulta a los pueblos originarios. La consulta a los pueblos originarios es un requisito para las reformas que los afectan, para las reformas constitucionales, no se consultó a los pueblos originarios en la reforma a la ley minera. Se ha hablado aquí de servirle a los intereses oligopólicos, de estar al servicio de las grandes corporaciones y en la Cámara de Diputados recibieron con bombo y platillo para hacerle adecuaciones al dictamen a los emisarios de Germán Larrea, que por cierto es parte del consejo asesor oligarca del presidente López Obrador. Se ha hablado aquí del tema del medio ambiente y no les ha importado concesionarle playas, reservas naturales, riqueza natural a Vidanta, la empresa que patrocina, entre otras, a José Ramón López Beltrán y a la familia del presidente de la República. Se ha hablado aquí de que hay un cambio de régimen, pero también se dice, bueno, estábamos haciendo lo mismito que hacían ustedes. Eso no le dijeron al pueblo de México, no le dijeron que querían un cambio de color o un cambio de personas para hacer las mismas violaciones de las que tanto se quejaron, para que votara una senadora que no tenía por qué votar, para vulnerar la Constitución. Y por supuesto que entienden que el contrapeso que existe es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por eso es increíble que quienes han impulsado las leyes en materia de violencia política de género consientan las agresiones que todos los días vive la ministra, Norma Piña y que consientan esa campaña de difamación, de estulticia, de agravio permanente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque saben que ahora tienen un límite, una defensora de los contrapesos del Estado Constitucional de Derecho, de la División de Poderes y que vamos a hacer valer todas las violaciones que se dieron al procedimiento legislativo. Tenía que haber discusión, tenía que haber certeza, pero esa sesión los va a retratar por el resto de sus vidas como lo que son, legislando en un patio, al vapor, perpetrando lo que juraron desterrar de este país, pareciéndose a lo que siempre criticaron y reconociendo que querían llegar al poder para hacer los mismos atropellos que criticaron desde la oposición para perpetrarlos ustedes. Por eso es importante que se hable de este tema y que sigamos empujando, que este país pueda revivir el Sistema Nacional Anticorrupción, que el Senado de la República nombre a los comisionados que faltan para que se sione el INAI y que pueda garantizarse un derecho humano de las mexicanas y de los mexicanos, el derecho a la transparencia. Gracias, presidente.